Muchas personas me han enviado mensajes diciéndome, ay Olga, cuando vemos tus en vivos, vemos que ya ha pasado bastante tiempo y no has terminado de pintar la recámara de Jonathan, ¿por qué? Bueno, es que lo que pasa es que a Jonathan le hace daño la pintura, no nos queremos arriesgar por los problemas pulmonares que tiene, aunque ya en estos tiempos las pinturas, bueno, pues son buenas pinturas, gracias a Dios, todos si no están fuertes, pero no nos queremos arriesgar, no lo queremos arriesgar a que se enferme más. Y ahorita, pues, como sigue hospitalizado, dije, pues voy a aprovechar para pintar, ya hoy es 22 de diciembre, ya ha pasado mañana, es Navidad, pues él sigue hospitalizado, pero gracias a Dios recuperándose, lo más importante es que está en las benditas manos de nuestro gran Dios, y pues miren, amistades, ya pinté ese pedazo. Me falta ahí arriba, voy a ponerle tape, porque la verdad, no sé pintar, pero ahí la llevo, ahí al pasito, al pasito, ahí la llevo.